Pienso que cada uno se prepara al 100% y más que estamos en casa es a dar lo máximo por representar muy bien al país. Siempre nos enfrentamos a reales muy duros, pero nosotros también estamos dispuestos a dar el 100% para que los resultados se salgan. Yo creo que Fabián tiene o está pasando por un muy buen momento, más aún ahora competir en casa yo creo que le va a dar un plus de más y esperemos que esta sea una medalla o la primer medalla que Colombia pueda obtener en esta Copa del Mundo. Vamos a clasificar a los Juegos Olímpicos al menos en tres modalidades como son el Omnium femenino, la velocidad olímpica femenina y la velocidad femenina. Es un público que entiende de pista y a su vez respeta al rival, lo aplaude cuando hace buenas cosas, no lo silba, pero para nosotros sí es fundamental cuando ese velódromo se llena y gritan Colombia, Colombia.